¿Qué es el programa Ingenias de la Fundación YPF? Hoy estamos en Ensenada con el evento de Más Mujeres en Tecnología del programa Ingenias de la Fundación YPF. Lo que buscamos con este programa es acortar la brecha de género en cuestiones de ciencia y tecnología, aportándole herramientas a las mujeres que realizan estos cursos. Particularmente hoy estuvimos con la entrega de diplomas a las mujeres que realizaron el curso Ingenias Más, donde participaron a nivel nacional más de 850 mujeres. Creemos que es un gran avance para que haya más mujeres en el mundo de la tecnología. Es importante que participemos de estos espacios para poder generar que las chicas se animen a participar en tecnología, contando nuestra experiencia, contando por todos los lugares por los que pasamos para poder llegar hasta acá y que todas podemos animarnos a poder trabajar en esto que es la tecnología y poder dar un paso más en nuestras carreras profesionales.